Falsa hipoglucemia. Tal vez es la primera vez que escuchas este término, pero probablemente ya te haya pasado. Es importante que lo conozcas, porque es una causa muy común de abandono de tratamiento. Quédate conmigo porque te voy a explicar qué es, por qué pasa y qué hacer ante una falsa hipoglucemia. Antes de seguir, te recuerdo que en Diabetes Smart somos especialistas en diabetes. Y sabemos que el manejo ideal debe ser integral, por eso contamos con un equipo de médicos, nutriólogos y psicólogos que trabajan de la mano junto contigo para ayudarte a lograr tus metas de salud. Si quieres agendar una consulta en línea o presencial, puedes llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Si alguna vez sentiste que se te bajó el azúcar, pero al comprobar con el glucómetro tus niveles de glucosa estaban normales, probablemente estabas ante una falsa hipoglucemia. Como su nombre lo dice, una falsa hipoglucemia quiere decir que tenemos los síntomas de hipoglucemia, síntomas de un bajón de azúcar en la sangre, pero realmente no los tenemos bajos, solamente son los síntomas. Para poder decir que realmente tenemos el azúcar baja, tiene que estar en menos de 70 miligramos por decilitro. Si está por encima de 70, no estamos ante un bajón de azúcar. Los síntomas característicos de un bajón de azúcar son palidez, sudoración fría, cansancio o fatiga, mucha hambre, palpitaciones o un aumento de la frecuencia cardíaca, temblor en las manos o todo el cuerpo. Puedes inclusive presentar hormigueo. Estos síntomas nos avisan que algo anda mal y tenemos que verificar para saber si realmente estamos presentando un bajón de azúcar o no. Cuando pasamos de tener los niveles de glucosa elevados a niveles normales de manera rápida, el cuerpo lo registra como un bajón de azúcar. Se pone en modo alerta y desencadena esta serie de síntomas que te acabo de mencionar, en donde sentimos que es un bajón de azúcar, pero en realidad estamos con niveles normales. Esto es muy común en personas recién diagnosticadas. Tal vez cuando te diagnosticaron con diabetes tenías glucosas de 400 o de 500 y ya llevabas varias semanas o meses con glucosas elevadas. Tu cuerpo ya estaba acostumbrado. Inclusive podemos llegar a pensar que es por el tratamiento en sí. Esta medicina me causó visión borrosa, me empecé a sentir débil, me empecé a sentir mal. Tal vez no revisamos los niveles de glucosa y pensamos que la glucosa se nos bajó de más o que fueron efectos secundarios del medicamento, cuando en realidad esto es una situación completamente normal. Si yo me dejo guiar solo por los síntomas, es mucho más probable que abandone estos cambios positivos que realmente me están ayudando. Y más aún y más peligroso, si no corroboro y solo pienso que se me bajó el azúcar, puedo actuar al respecto y causar una hiperglucemia o puedo hacer que los niveles de azúcar se suban demasiado. No tienes que tener un diagnóstico reciente para presentar una falsa hipoglucemia. Simplemente es tener un cambio importante en tus niveles de glucosa. Y esto puede ser porque empezaste con un tratamiento nuevo, tal vez te recomendaron un medicamento nuevo que es más potente y te está ayudando a regular tus niveles de glucosa de manera más rápida. Tal vez empezaste a usar insulina y pasaste de niveles de 200 a 100, 110. Tal vez empezaste a hacer ejercicio y el ejercicio te está ayudando a regular tus glucosas o hiciste algún cambio importante en tu dieta, en tu alimentación. Obviamente estos síntomas son muy molestos y si los presentas, vas a querer hacer algo en el momento para solucionarlos. Este es en el momento en donde más paciencia tienes que tener. Si ya viste que tus niveles de glucosa están normales, sigue estas recomendaciones. Guarda la calma. Sé que es difícil, pero ahora que ya sabes esta información, puedes aprender a reconocer que estás ante una falsa hipoglucemia y que no corres peligro. Toma un poco de agua simple y mantente un momento en reposo. Si sientes que tienes poca energía, recuerda que tu cuerpo sí tiene energía. Es solo una sensación que va a pasar. Si tienes muchas ganas de tomar o comer algo, puedes de cierta forma engañar a tu cerebro con alguna bebida sin azúcar o algún alimento sin carbohidratos. No suspendas tu dosis de medicamento o tiempo de alimentos. Y finalmente, ya que hayas pasado por ese momento, coméntala a tu especialista. Cuéntale lo que te está pasando para que te pueda dar recomendaciones más personalizadas según tu caso. Recuerda que la falsa hipoglucemia es una señal de que venías con un descontrol glucémico y tu cuerpo se está acostumbrando y ajustando a niveles normales y saludables de glucosa en la sangre. Espero que esta información haya sido nueva para ti y te haya ayudado. Si quieres ver más contenido como este, recuerda que puedes suscribirte a este canal, puedes darle like a este video y clica la campanita para que te llegue una notificación cada que subamos un video nuevo. Como siempre, realmente espero haberte ayudado y te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!